Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Para más que no me anden buscando Porque no se la van a acabar Es cabrón, raboso y muy maloso La cabeza se empieza a babar Un saludo para toda mi gente Arriba la maña y también mil cosas Paso, paso, tu vida se va a dar Varios años de poder morir De Dios que ha sido batales Y aquí arriba los miro a caer Sigo viendo el machino de todos Soy el barrio, salvada y peña Y se va a dar